En vivo, desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición. El mundial, pero sobre todo estos últimos días, ha sido de bonanza para las garotas. Las garotas. En Brasil hay cuatro millones más de mujeres que hombres. ¿Escucharon? Cuatro millones más. Y en estos últimos dos días, miles han arribado a Río de Janeiro desde el interior del Brasil en lo que llaman una cacería de extranjeros dispuestos a gastarse algún dinero para una buena compañía y sobre todo salir a divertirse.